Filmar una película basada en un videojuego es un arma de doble filo. Han habido múltiples intentos que han fracasado de formas impresionantes que... Oh, ok. Sé que no les importa lo que vaya a decir, sé que no les importa en lo absoluto. Lo único que quieren ver es a Pikachu bailando el tema de la zona cero. Yo quiero verlo también, ustedes quieren verlo, vamos a verlo. Si recuerdas bastante bien los últimos años de la década de los 90, seguramente viviste la Pokémonía. De 1997 para adelante, todo el mundo fue seducido por pequeños monstruos de bolsillo bastante adorables que peleaban contra otros monstruos. Esos pequeños monstruos conocidos como fans de Lady Gaga, digo, Pokémones o Pokémon, dependiendo de cómo los quieras llamar, causaron furor entre chicos y pavor entre los grandes. Después de los videojuegos, llegó el anime y el juego de cartas. Llegaron más películas, coleccionables, juguetes, más videojuegos, tazos, juegos de concursos, peluches y un sinfín de objetos que convirtieron a Pokémon en la franquicia más exitosa del nuevo milenio. Incluso la revista Time le dedicó su portada. Mientras los niños de todo el mundo se alocaban con cualquier cosa existente o relacionada a Pokémon, los más grandes se persinaban, pues se creía que Pokémon era algo satánico, del diablo, lleno de ocultismo. Creían que Pokémon induciría a los niños a pelear, a maltratar animales y a ignorar el creacionismo y empezar a creer en la evolución. ¡En la evolución! Y obviamente nos regalaron muchas joyas de humor involuntario basadas en la completa ignorancia. Estas son las tarjetas del Pokémon. Tus hijos no son solamente están bajo influencia de demonio, ellos están endemoniados. Un día de eso ellos van a tomar un cuchillo y te van a matar dormido. Y este demonio, este Pikachu, este pequeño demonio en la cola, tiene un rayo, símbolo, hermanos, del satanismo. Me abrió los ojos, desde ahora voy a seguir los pasos de Jesucristo y no me voy a dejar tentar por el diablo. ¡Muchas gracias, pastor! Ha pasado el tiempo y Pokémon se ha mantenido en el gusto de chicos y grandes. Pikachu ya es un icono cultural de Japón, y hasta fue la mascota oficial del equipo de fútbol japonés en el Mundial de Brasil 2014. Cuando uno cree que la franquicia no puede ofrecer más, considerando los Pokémons de las recientes generaciones y los cambios extraños en el anime, algo ocurre. Y este algo nos trae de regreso esos recuerdos de la Pokémanía. Hace poco ese algo fue Pokémon GO. Antes de eso fue el Odoru Pikachu Tairio Haseichu, el festival con cientos de Pikachu recorriendo las calles de Yokohama. Y ahora toca el turno de Detective Pikachu. Detective Pikachu originalmente es un videojuego de 2016 que funcionó como un spin-off de la franquicia. En este juego puedes conocer la historia de un Pikachu parlante autoproclamado como un super detective. También conocerás al chico Tim Goodman, quien es el único que puede entenderlo. Juntos se convierten en una pareja detectivesca que resuelve varios misterios que involucran a distintos Pokémons, justo después de un accidente que involucra a este mismo Pikachu y al padre de Tim. El juego tuvo una recepción bastante tibia por parte de la crítica, e incluso sitios como Metacritic se atrevieron a decir que el juego podía funcionar mejor como una película que como un videojuego de Nintendo. Vaya ironía, ¿no? Aunque lo curioso de este caso es que poco después de la salida del juego, Nintendo anunció los planes de hacer una película basada en Detective Pikachu. Las películas live-action de videojuegos no han tenido ese éxito deseado que buscan los desarrolladores y productores. Ni siquiera las series animadas basadas en videojuegos. Y la lista es enorme. Pasando por esa extraña película de Super Mario con Bob Hoskins y John Leguizamo, por los malísimos efectos especiales de las películas de Mortal Kombat de los 90, por la película de Doom de 2005 con D-Rock con una serie de terribles diálogos, por las sagas de Resident Evil con Mila Jovovich y de Lara Croft con Angelina Jolie que se desviaron demasiado de la esencia de los juegos, y pasando por Assassin's Creed de 2016 que destacó por haberle quitado todo lo emocionante al juego. Para ser honestos, Detective Pikachu no tenía una meta tan alta que superar. Lo mejorcito que se ha entregado ha sido Rampage, y ni siquiera es algo tan asombroso. Lo único que necesitaba Detective Pikachu para quedarse en nuestros corazones era ser una buena película. Y al parecer, el tener en el juego una narrativa bastante creativa e innovadora para el mundo de Pokémon fue el primer paso que dio la producción del filme para destacar ante los demás. Así llega Detective Pikachu, película de 2019 de Warner, dirigida por Rob Lederman, quien también dirigió El Espantatiburones y Monstruos contra Aliens, escrita por el mismo Lederman, al lado de otros escritores como Derek Connolly, escritor de Safety Not Guarante de 2012, y con Ryan Reynolds como Pikachu, Justice Smith como Tim, Katrin Newton y Omar Chaparro. Y antes de que continúe con este video, debo decirlo, no, no hay spoilers en esta crítica. Creo que debí de haber dicho esto desde un inicio. Obviamente, la película sigue la misma temática que el juego de 2016, pero con varias diferencias que la enriquecen de mejor forma. Pikachu y Tim deben investigar cierto caso en Rime City que involucra la desaparición del padre de Tim. Y a diferencia del juego, el filme nos deja indagar más en la relación entre Tim y su padre, en el origen de ese misterioso Pikachu parlante, y en la existencia armoniosa entre seres humanos y Pokémon dentro de este universo ficticio. Porque en efecto, el primer punto a destacar es que la historia de Detective Pikachu funciona mucho mejor en una película que en un videojuego. Es bien sabido por todos que la narrativa de los videojuegos está avanzando a pasos agigantados cada cierto título, por ejemplo, Mass Effect o Grand Theft Auto V. Pero no todos los títulos populares tienen esa exploración tan minuciosa en su narrativa, y muchos podrían beneficiarse directamente de las ventajas que una película puede ofrecer. Siempre y cuando se respete esa propia esencia del juego, cuando se trate al videojuego y todo lo que involucra como una obra que merece respeto, y no solo como una forma de entretenimiento banal la cual puedes destruir y crear a tu antojo. Y es que el siguiente punto a destacar es que realmente los productores de la película le dieron una importancia y un respeto al videojuego de Detective Pikachu. No trataron al videojuego como una gallina de huevos de oro para explotarlo y generar mucho dinero. Cuando se le falta el respeto a una obra, podemos ver decisiones muy incómodas y hasta insultantes, más si eres un admirador o fan de estos productos. Y las películas basadas en videojuegos están llenas de este tipo de decisiones. A las pruebas me remito. Toad en la película de Super Mario. El director de la película de Prince of Persia, Mike Newell, aceptando dirigir una película de un videojuego que le aburre y detesta. Esa escena tipo Matrix en Resident Evil Afterlife. Y esta cosa. En Detective Pikachu se siente una especie de respeto a lo que simboliza Pokémon. Sin explicarle a la audiencia de qué trata el videojuego, o que es un Pokémon como si fueran niños pequeños, y sin cambiar la dinámica básica del mismo juego. Solo se le añaden nuevos elementos y se sustituyen otros que no son muy indispensables, como Emilia y Meiko, personajes del juego que no aparecen en la película y que son sustituidos por el nuevo personaje de Lucy Stevens, lo cual es una forma bastante adecuada de hacer una adaptación de este tipo. Por otro lado, el filme le añade al universo de Detective Pikachu una estética brillante, llena de color por todos lados, con muchos toques futuristas, pero respetuosa con la naturaleza, para dar a entender esta armonía entre Pokémon y humanos. El subtexto del filme trata de eso, de un respeto entre la naturaleza y la civilización. Ambas pueden coexistir y complementarse sin ningún problema, creando un ambiente de cooperación, siempre y cuando la humanidad no quiera sobreponerse ante la naturaleza. Y créanme, si han visto la película y le ponen mucha atención, van a encontrar que este mensaje se repite bastantes veces en toda la trama y en los elementos destacados del filme. Rime City se fundó bajo las bases de complementar y respetar a los Pokémon, sin necesidad de hacerlos batallar y sin explotarlos laboralmente. La relación entre un humano y su Pokémon es de compañerismo y uno complementa al otro. La magia de Detective Pikachu está compuesta de esta serie de elementos. Además, la animación y los efectos visuales logran destacar. Si bien no todos los Pokémon se lucen impresionantes en pantalla, pues algunos se ven como si fueran botargas y otros abusan en sus texturas, Moving Picture Company le da un muento que realista a cada personaje. Pikachu, Psyduck, Greninja y Bulbasaur, por dar ejemplos, son el resultado de un buen diseño de producción, de una correcta mezcla entre caricatura e hiperrealismo y de un apartado visual bien ejecutado. No como esta cosa. Y si a eso le sumamos que la película tiene esos pequeños guiños para complacer a todos los fans de los videojuegos y del anime, pues encontramos una película que todo mundo puede disfrutar. Pero, ¿eso será suficiente para darle una calificación de 10 cerrado a la película? La verdad es que no todo en el filme es perfecto, colorido y vivo. Lo menos vivo de la película son las actuaciones de Justice Smith y de Katrin Newton, especialmente Smith, quien se pierde si no está interactuando con un Pokémon y a veces contagia de apatía a algunos personajes. De hecho, la mayoría de escenas que no involucran un Pokémon de por medio se llegan a sentir vacías, confusas y algo apáticas. Y no es algo que se haya hecho al parecer a propósito. Ryan Reynolds hace un muy buen papel como Pikachu, pero ya es complicado que nos saquemos de la cabeza su papel de Deadpool. Y también es complicado para él. En algunas ocasiones del filme, por ejemplo en momentos cómicos o explicativos, Reynolds pierde el control de su papel como Pikachu y empieza a actuar como Deadpool, pero sin vulgaridades ni obscenidades. Esta especie de esquizofrenia a la Deadpool que sufre Reynolds afecta también al ritmo de la película. A veces uno no puede identificar si estamos viendo una película de misterio, una película de ciencia ficción experimental, específicamente en un par de escenas que involucran un bosque, o si estamos viendo acción en estado puro. Es de aplaudirse que se experimente con los diferentes géneros cinematográficos en una película, pero al final, el espectador puede terminar muy confundido con esta especie de sobreexperimentación. El otro problema es que, de hecho, la historia suele tener varios fallos que amenazan la concentración del espectador, y ocurren al tener este tipo de cambios entre géneros fílmicos, sumado a un Pikachu al cual le gusta interrumpir cosas importantes. Aunque, con todo esto de por medio, la película es bastante disfrutable. No es necesario ser un gran fan de Pokémon para disfrutar la película al 100%, y se recupera dignamente de los errores que suele cometer. Las escenas experimentales podrán envejecer un poco mal en unos 5 o 10 años, pero así como el videojuego, se atreve a ser diferente. ¡Beredicto final! Detective Pikachu tiene una extraña premisa, una cierta confusión con el uso de su humor y su propia identidad, un mensaje ecológico armonioso que respeta la esencia de Pokémon, y un Ryan Reynolds que está en el mejor punto de su carrera con papeles en los que no debe dar la cara. ¿Sería mucho decir que Detective Pikachu es la mejor película live-action basada en un videojuego de todos los tiempos? Pues, en efecto, Detective Pikachu es la mejor película live-action basada en un videojuego que se ha hecho, con todo y su bipolaridad. Es un filme con corazón bien hecho, que cumple con las expectativas que nos había prometido desde el inicio. Y si esto no te había generado nada desde su anuncio, porque ya estás acostumbrado a que las películas de videojuegos te decepcionen a cada rato, el filme te puede dar un par de sorpresas bastante amigables. Detective Pikachu podrá ser el inicio de la redención de este tipo de filmes, liderando una revolución creativa en la relación cine-videojuegos, y marcando el camino que otras producciones deben seguir si quieren tener un éxito similar o mayor. Aunque, este brillante futuro depende mucho de lo que ocurra con las películas de Monster Hunter, Minecraft y Metal Gear Solid. No hablo de Sonic porque, bueno, ya todos sabemos qué pasó con Sonic, y eso habla por sí solo y... ¡Ay, pobre Sonic! Y esto es todo por mi parte, yo soy Chucha Calerón y nos vemos en el siguiente video, aquí en la Zona Cero. Los dejo con el canal recomendado y los mejores comentarios. ¡Manden su fanarte LZC! El canal recomendado del día es Torrico Replay. Muchos ya lo conocen por sus comentarios, y es un canal que está en un gran auge. Es una adición muy positiva a la comunidad de animación en el YouTube latinoamericano, así que suscríbanse a su canal. Los mejores comentarios son... ¡Ixi Sanel! Yo aprecio con todo mi corazón los momentos en los que Calamardo es genuinamente feliz. Mike613 ¡Ey, Patricio! ¿Qué soy? Impuntual. ¡No! ¡Soy la Zona Cero! ¿Cuál es la diferencia? Muchas gracias por ese comentario tan amable. ¡Nicolás Bustos! ¡Faltó caca! ¡Clientes adoran comer aquí! ¡Oh, caca! ¡Chicos! 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 ¡En serio! ¡Apálas Bustos! ¡Haz ojo! ¡Chicos! ¡Apálas Bustos! ¡Apálas Bustos! ¡Apálas Bustos! ¡Apálas Bustos! ¡Ah! Adoran agua la biasing! ¡Larijk pobeat. ¡Ah! ¡Sh! ¡Ja! ¡No! Qué que pieno! Gracias.